Música Hola que tal amigos de Metal Uribeis como están como se encuentran bienvenidos a este canal una vez más nuevamente me encuentro en el fondo ya nuevo otra vez aquí en este canal ya también extrañaba estar otra vez acá en el estado de Puebla pero bueno vamos a dar inicio con el video del día de hoy en esta ocasión nos toca hablar comentar y opinar el nuevo trabajo de la banda norteamericana de nombre Five Finger Dead Punch antes de empezar concretamente con la reseña y con el comentario los invito a que se suscriban a todas las redes sociales que claramente ustedes ya conocen estamos por ahí en Twitter, Facebook e Instagram suscríbete a este canal si es que todavía no lo haces y activa la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que se suba contenido a este canal dicho esto vamos a empezar con el video del día de hoy y es que bueno Five Finger Dead Punch es una banda totalmente grandiosa muy padre con un punch literalmente fuerte y que últimamente ha dado mucho de que hablar con sus materiales yo conocí a Five Finger Dead Punch ya tiene mucho por ahí ya en el 2015-2014 más o menos fue cuando me enteré de su existencia y me dejó complacido auditivamente y me encantaron los trabajos que pude presenciar en ese entonces posteriormente los trabajos que fueron sacando la banda fue de gran importancia para mí pero bueno en esta ocasión vamos a hablar de esta banda si tú no conoces a Five Finger Dead Punch abreviado es Five FTP así se abrevia para que no digamos todo el texto esta es una banda que mezcla muy bien distintas ramas como por ejemplo el groove, el groove metal, el heavy metal, el hard rock y toques también por ahí alternativos es una mezcolanza bastante padre y suenan muy bien estos señores de Five Finger Dead Punch ellos provienen de lo que es Las Vegas, Nevada y se formaron en el año del 2005 a lo largo de su trayectoria discográfica han hecho álbumes maravillosos donde podemos rescatar, no sé, The Way of the Fist que fue el primer hito, What is the Assware, American Capitalist, etc, etc hasta la fecha los álbumes me han parecido geniales, extraordinarios y con un potencial bastante padre para lo que es este tipo de agrupaciones los integrantes que conforman Five Finger Dead Punch tenemos a Alshion Sultan Bathory que se encarga de la guitarra rítmica Jason Hook que está en la guitarra líder y en los coros el señor Chris Kyle que está en el bajo y también en los coros el señor Ivan Murthy, principal voz de Five Finger Dead Punch y Jeremy Spencer que está en los platillos, en los bombos ahí en las tarolas y todo el desmadre que se hace ahí en la batería se encarga el señor Jeremy Spencer bueno, como se los comento Five Finger Dead Punch tiene un estilo no único pero un estilo muy mezclado que en cada uno de sus álbumes trae un punch bastante fuerte algo que caracteriza también a Five Finger Dead Punch es que ellos mezclan muy bien la esencia norteamericana, la esencia nata de Estados Unidos y eso se ve reflejado no nada más en la manera de hacer música sino también en la manera de componer en la manera de expresar las líricas que traen en cada uno de sus discos ya que abarcan temas muy amplios como lo es la política más que nada como lo es la guerra como lo es temas ya sociales hasta llegar a otros temas diversos pero principalmente traen ese sello americano y tú aunque no conozcas a la banda de inmediato te percatas que es una banda de Estados Unidos a fuerza traen esa esencia y ese sello tan emblemático que es de Estados Unidos es algo que a mí en lo personal me gustó mucho y lo disfruto pero bueno la banda trae consigo en este 2018 su séptimo álbum de estudio si lo sé me tardé en reseñar este material ya que pues desgraciadamente no lo encontraba en online ya hasta que estuve indagando y indagando y indagando y gracias al bendito internet pude escucharlo a través de una aplicación de música pero bueno este es el séptimo álbum de la banda de estudio que lleva el nombre de Unjustice for None y traducido al español y justicia para ninguno eso es lo que trae Five Finger Dead Punch en este nuevo material salió el 18 de mayo del 2018 como se los dije me tardé un poquito en reseñarlo pero bueno ya lo estamos haciendo Five Finger Dead Punch regresa con este material con dos versiones una que es la versión estándar que trae alrededor de me parece 14 o 13 canciones que bueno lo están viendo aquí al lado mío y la versión que yo pude escuchar es la deluxe la deluxe por así decirlo que trae 16 canciones y dura aproximadamente no sé un poco más de una hora así que bueno vamos a hablar de esto que es el álbum más completo que es el deluxe para ver qué es lo que nos ofrece Five Finger Dead Punch en este material Unjustice for None tenía mucha expectativa de hablar de este material de escucharlo también y créanme que cuando lo escuché me sentí otra vez extasiado por la banda ya que no había escuchado nada de ellos durante un tiempo alrededor de dos meses no había escuchado nada ni los discos pasados y ahora dije vamos a escuchar esto nuevo y a ver si siguen sonando a como yo los conocí tiempo atrás y bueno el álbum empieza con Trouble un track que de inmediato suelta el punch de inmediato suelta ese ese potencial que trae la banda de inmediato percibimos ese growth tan característico de ellos pero conforme van pasando las pistas las 16 canciones tengo que admitir que se me hizo algo extenso el material algo cansado hasta simple oído y que desgraciadamente no lo disfruté no lo no me hizo vibrar tanto como otros materiales de la banda siento que este material le falta mucho todavía de preparación ya sea instrumental ya sea de producción no lo sé cuál es la dosis que faltó dentro de este material pero hay algo que me impide decir que es un buen material estuve escuchando canción tras canción desde Trouble hasta el último track que fue Save Your Breath que bueno el material aquí podemos apreciar a un Five Finger de Punch bastante a mi parecer un poco plano que canción tras canción si si traen un Punch si traen los buenos raves si traen por ahí unos coros bastante pegajosos mas no son totalmente sólidos no son totalmente macizos para que yo pueda identificarme con cada una de las canciones pero no sé no sé no lo pude disfrutar como yo hubiera querido el señor Ivan Mori tiene nuevamente esa voz característica no le falla nada vocalmente pero hay algo que no que no que no lo hago concibir en este álbum lo que sí recalco mucho de este material es que la mayor parte de los tracks o más bien en la mayoría de los tracks ya es totalmente casi voz limpia los guturales que saben Tablet's y Ivan Mori pues ya no son tan fuertes ya no son tan repetitivos como en otros álbumes aquí optaron por usar un poquito más de voz limpia que no se escucha mal al contrario se escucha muy bien la voz limpia pero a mí me encantaba esa combinación que traían en materiales pasados como American Capitalist donde mezclaban muy bien la voz fuerte cultural junto con la voz limpia aquí no se aprecia tanto no digo que no haya voz cultural al contrario si la hay pero no en gran medida como en otros álbumes eso es algo que recalco también a mitad de material creo que la banda va en un poco en declive ya que del track número 1 al track número 7 al 6 la banda le echa un punch bastante padre pero después de ahí como que ya empiezan a no falsear pero si como que empiezan a llevar las cosas un poquito más tranquilas ya con temas un poco más melosos un poco más con mucho feeling unos tracks ya algo sumamente relajados hasta cierto punto es algo que también noté en este material y pues no lo veo mal simplemente son canciones que están ahí y que ustedes se van a llegar a topar con esta esencia dentro de este material en definitiva Five Finger Death Punch creo que no ha cambiado su esencia en lo más mínimo siguen teniendo ese agarre y ese empuje ese potencial como bien lo vengo comentando pero en este material para mí a mi gusto creo que les faltó un poquito más de agarre les faltó un poquito más de punch les faltó todavía impregnar aún más las canciones en sus fans al menos a mí me pareció yo no soy un fan amor de Five Finger Death Punch pero me gusta mucho lo que ha estado trabajando en sus distintos materiales en este desgraciadamente no me logro identificar con las canciones no me logro identificar con la banda en un 100% si me dieran a elegir una calificación del 1 al 10 para este material sin problemas y sin dudas yo le daría un 8 8.5 no nada más porque es Five Finger Death Punch y no nada más porque me gustan todos sus materiales atrasados pongo esta calificación no la pongo porque el material es bueno tiene muy buena instrumentalización tanto en la batería del Sean Jeremy Spencer tanto en las guitarras como lo es este Jason Hook y Sultan Buffery lo hacen muy bien tienen solos por ahí muy bien preparados entrando a tiempo este la voz del Sean Ibn Muri también de igual forma este es grandiosa pero la manera de componer o la manera de de estructurar cada una de las canciones creo que no fue la adecuada al menos para mí este hay canciones que rescato pero hay otras que sinceramente pues si me si me este sacaron de onda no la verdad pero bueno el tracklist que presenta Five Finger Dead Punch para este álbum And Justice For None es el siguiente abren con Trouble el tema abre con todo no hay espacio para una especie de intro ni algo relajado de inmediato te sueltan lo que ellos mejor saben hacer que es pues darle chido a lo que es esto del group empiezan con Trouble después Fake después Top Of The World después Champagne en el 5 Blue On Black en el 6 Fire In The Hole en el 7 I Refuse en el 8 It Doesn't Matter en el 9 When The Season Change en el 10 Stupid My Ways en el 11 Rock Bottom en el 12 Gone Away ese es un pequeño cover que le hacen a la banda Offspring en el 13 Bloody en el 14 Will The Soon Ever Rise y en el 15 Bad Shit y finalizan con el track 16 que lleva el nombre de Save Your Breath el material este álbum es bastante largo aclaro lo disfruté un poquito más allá de una hora y se me hizo algo extenso hasta cierto punto se me hizo algo no tedioso pero sí como que estaba desesperado como pues la peor acaba o para mí debió haber finalizado en tal canción o este no sé algo así sentí al escuchar este material desgraciadamente no lo escuché dos veces porque dije ya con una vez con esta vez que lo escuché es más que suficiente para dar mi crítica mi opinión y mi comentario acerca de este material Five Finger Dead Punch es una banda es una banda grande es una banda que tiene un porte genial que tiene un sello característico que tiene esencia que tiene todo para ser una banda de élite y en su discografía lo han demostrado ampliamente desde el 2005 hasta la fecha lo han hecho ver así desgraciadamente este material a mí en lo personal no me convence del todo es bueno pero yo creo que Five Finger Dead Punch pudo haber hecho más en cuestión de estructurar las canciones y de componer para mi gusto y desde mi punto de vista así lo es pero bueno si a ti te gusta esta banda por favor coméntame qué te pareció este material si ya lo escuchaste qué te pareció qué no te agradó etcétera instrumentalmente hablando es padre el material no hay ningún bajoneo ningún alto que recalcar son músicos de alto nivel y aquí lo están demostrando pero hay algo que no me deja disfrutar el álbum desgraciadamente no sé si es la cuestión de que le metieron le debieron haber metido un poquito más de fuerza al material le debieron haber metido un poquito más de agresividad no sé algo faltó por ahí una dosis que no aplicaron esta vez y que yo lo percibí inmediatamente pero bueno ustedes tienen la última opinión acerca de este álbum finalizamos el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado que haya sido de su pleno gusto si es así por favor regálame un like tu valioso like me apoya como no tienes idea y también comparte el vídeo a tus amigos familiares novia novios amigos etc a quien tú gustes por favor o a quien creas que le va a gustar este vídeo por favor compártelo te lo agradecería bastante mi nombre ha sido Eduardo y les doy la más cordial gracias las más cordiales gracias a estar una vez conmigo en este vídeo nos vemos en la próxima aquí en Metro Ruiz cuídense mucho bye no me pueden controlar hola solist Security